Llegó el momento de agradecer a todos los que cuidan mi imagen. Estoy maquillada con productos Cisla y París, número uno en el mundo. Las manos me las cuida Deco Uñas, un beso enorme a Lorena y todo su staff. El cabello impecable, tiene brash y necho, muy muy lindo y prolijo. Esto se lo agradezco a la señora Norma Belfiore. Y ustedes recuerden que los días jueves en el Salón de Norma Belfiore hay un descuento del 20% pagando en efectivo. Es para aprovechar. Ahora les muestro la ropa. Miren qué lindo conjunto. Es una camisa que tiene detalles de pajarito, muy cómoda, y un pantalón en color bordeaux chupín. Este conjunto pertenece a Express. Muchísimas gracias a Andrea y a todo el equipo de Express. Hacemos la primera pausa, como les decía, porque ya continuamos en un ratito nada más con mucho más Expo La Boda más 15 desde aquí, desde el Sheraton Hotel Mar del Plata.